Estamos con don Hernán Núñez, Seremi de Gobierno de la región. Don Hernán, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de volver a Pelarco, de reunirme con las organizaciones sociales, viendo que este evento nace de ellos, es organizado por ellos, con una gran convocatoria y participación. Me parece muy positivo que estén empoderados, que estén exigiendo la participación de los servicios públicos, que nos interpelen y nos hagan las preguntas y salgan de las dudas que corresponden. Y de aquí también tomemos acuerdos que puedan favorecer en todo el ámbito de la participación, el conocimiento y el trabajo que podamos realizar en conjunto con las organizaciones y los servicios públicos. Pudimos conversar con algunos dirigentes y dirigentes de acá de la comuna y se manifestaban muy contentos y agradecidos por esta oportunidad de recibir capacitación de parte de ustedes también y el apoyo constante que ustedes han entregado también como gobierno. Esta es la coordinación que nosotros esperamos que se mantenga, se fortalezca, que crezca. Aquí hay instituciones descentralizadas del Estado, como son los municipios, y lo debemos ir trabajando al secretario municipal con una charla bastante cercana y de tú a tú, y eso es muy importante, quiere decir que hay una cercanía, y cuando hay cercanía hay confianza. Y eso es lo que esperamos lograr nosotros, tanto las autoridades de gobierno como los distintos servicios públicos, es esta cercanía, esta empatía, este llamado que nos hace la presidenta Michelle Bachelet a que la gente se sienta atendida. Y por eso es importante que esta instancia, donde hay diálogo, donde hay acuerdo, se le haga un seguimiento, porque la gente debe tener respuesta de los servicios públicos, no debe sentirse alejada, alejada, simplemente que viene a una charla más, sino que más bien a una reunión de trabajo. Y este ambiente favorece, por eso vuelvo a felicitar a la Unión Comunal, a los distintos dirigentes de Pelarco y al municipio que abran estas instancias para que nosotros los servicios públicos podamos trabajar en conjunto. Queremos agradecer sus palabras e invitarlos, porque creo que tiene alguna presentación ahora, la segunda parte de esta actividad, ¿verdad? Sí, vamos a presentar un poco, dando a conocer lo que hace tanto la Seremia de Gobierno como la labor de docería y a través de la División de Organizaciones Sociales que se vincula justamente con los organismos de la sociedad civil, de esta ley 20.500 que traspasa el tema de la participación a los servicios públicos, a los municipios, con la conformación de estos consejos de la sociedad civil. Hay varios temas que nosotros queremos trabajar en conjunto y con las organizaciones, porque en realidad son ellos los que deben empoderarse, porque los territorios que crecen son cuando sus dirigentes se involucran, se comprometen con el desarrollo del territorio y con su gente. Queremos aprovechar también la oportunidad de dejar las pantallas de Pelarco Televisión para que puedan enviar un saludo a los pelarquinos y pelarquinas. Bueno, muy contento de volver a Pelarco y desde acá hacer un compromiso con cada uno de ustedes, amigos pelarquinos y pelarquinas. Acá nosotros tenemos un gobierno que está actuando con rapidez, con responsabilidad, con cercanía, pero eso no va a ser posible sacar adelante los proyectos si no tenemos la participación activa de cada uno de ustedes. Así que lo llamo a empoderarse, a ser una ciudadanía que participa, que cuestiona, que fiscaliza, y eso nos va a ayudar a sacar adelante esta hermosa tierra que es Pelarco. Muchas gracias, Serena. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.